Escuchemos declaraciones del abogado Omar Benjivar, quien es parte del equipo de defensa, quien nos manifiesta de que el señor Fernando José Suárez fue dejado bajo la custodia de la ATIC debido a que él ha recibido amenazas y él declaró en la audiencia inicial. No va a estar recluido en una celda de la ATIC. ¿Todo ese tiempo va? Claro, durante el proceso. ¿A qué se debe este privilegio? No, no es un privilegio, es una medida cautelar que está prevista en el Código Provincial Penal. ¿No tendría que ir al primer batallón o a Támara? No, mire, se ha acreditado que es un objeto de amenazas que ponen en peligro su vida, la de su familia, de su esposa, de su hija, de su madre, de su padre, de sus hermanos. ¿Qué tipo de amenaza? A muerte, por supuesto. ¿Por qué, abogado? Por los implicados en este caso, por la información privilegiada que conoce él y que ha dado a conocer al Ministerio Público y al Tribunal. ¿Información delicada? Por supuesto, revela. ¿Quién es lo que lo va a decir? Como abogado defensor, jamás, esa es mi conducta profesional, jamás vendría a una audiencia de este tipo a decir que mi representado es inocente. Tiene responsabilidad y responsabilidad clave. O sea, él fue un participante de todos estos, que consistieron nada más y nada menos que en el saqueo de 282 millones de lempiras solo de la Secretaría de Agricultura. Pero se saqueó fondos del Congreso, saquearon fondos de otras instituciones del Estado, de CEDIS, del INFOC, del PANI, y todos justificados en proyectos supuestamente para beneficiar a la gente pobre, a los niños, a las mujeres, a los campesinos. Todo es farsa. Pero lo que ha venido a decir mi cliente, en primer lugar, no ha venido a decir que es inocente. Ha venido a aceptar su culpa, su responsabilidad, y que se le aplique la ley en la medida que corresponde, como está prevista en la ley, precisamente. Y segundo, ha venido a delatar que los hechos que ocurrieron no fueron hechos aislados, que se le ocurrieron a él o a Jacobo Regalado. Y así es como se ha manejado la cuestión a nivel de prensa y a nivel del conocimiento de incluso de la propia fiscalía. Ha venido a delatar que lo que ocurrió fue producto de la decisión, planificación, ejecución, supervisión de una organización criminal que lamentablemente es la que dirige el Estado de Honduras. Que esa organización criminal tenía una dirección ejecutiva, que esa dirección ejecutiva la ejercía nada más y nada menos que Hilda Hernández, por delegación, conocimiento directo del presidente actual de la República. Ellos son los cabecillas de esto. No, no es Fernando. Fernando era una pieza a la cual se le asignó un rol, que lo cumplía o lo cumplía. Una vez que se metió a eso, zafarse no era tan fácil. Se metió a eso y ahora asume las consecuencias. Y desde luego ha recibido amenazas a muerte serias. No es cosa de juguete. Esto se ha aportado. Yo creo que lo que se debe reconocer en él es que si bien participó en esto y es absolutamente reprochable, se le va a condenar. Tenga la plena seguridad que se le va a condenar. Se le va a condenar por lo que hizo. Pero lo importante de esto es que además de que se le reprocha eso, él está tratando de redimirse y está tratando de colaborar para que el Ministerio Público en primera instancia conozca la verdad, para que la justicia se realice conforme a esa verdad demostrable. Porque no es que son palabras simplemente de él. Es que hay evidencia suficiente que demuestra lo que está diciendo. Y eso entonces lo pone a él desde luego en una situación que lo convierte en un blanco. Y le repito, él ya ha recibido amenazas contra él, contra su esposa, contra su niña desde que acaba de cumplir tres años y contra su familia, el resto de su familia. Es una oportunidad que está dando, que él está propiciando para que la sociedad en general conozca la verdad. Abogado, ¿significa que con esto que él acaba de dar declaraciones a toda esta audiencia inicial, el Ministerio Público tiene que continuar con las investigaciones y presentar requerimientos fiscales? Le planteé el reto, ese reto al Ministerio Público. Y ojalá que el Ministerio Público y la Maxi de verdad, ahora sí, tomen la decisión de acusar a los verdaderos responsables del desastre de este país. Pues son varios, si es que la organización no es tan simple. Yo le estoy mencionando a los cabecillas, los principales beneficiarios. Porque esta cosa, todo lo que se hizo, todo lo que se hizo, aunque en general con la mayoría de los saqueados fue para financiar la campaña del Partido Nacional, del candidato este, no, 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 no en general, no en general. Desde el principio fue para financiar la campaña de Juan Orlando Hernández, desde la campaña interna del Partido Nacional, donde él se postulaba por el Movimiento Interno Azules Unidos y después en la General de 2013, la Generales de 2017, todas esas, aunque era para financiar la campaña del Partido Nacional fundamentalmente, pero también del Partido Liberal, también se aprovechaban para enriquecerse personalmente de este pequeño grupo, grupo director, el orquestador de toda esta campaña. ¿Quién? Se compraron bienes, se compraron terrenos, casas, aquí y en el extranjero, vehículos, se pagaban lujos. ¿Y el cancillo? Por supuesto. Entonces, ojalá, repito, que el Ministerio Público tenga la interesa de proceder contra los responsables de ese saqueo. Gracias. 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 Gracias.